Música Cuando lo tapa, hay un pelado Mancilla, como es la vida, como es, como son las reacciones, lesionado el cruzado, Mancilla, pelado tenía amuletas, y la alegría de la emoción, el primero que salió corriendo fue él, entonces yo estoy viendo las fotos, las imágenes, y me decía Mancilla, Mancilla, marico, profe, no estás pues lesionado, profe, yo no sentí nada. Y esto desató la verdad la alegría en toda Bogotá, porque se siente en toda Bogotá y en el país, muchísima gente, chera millonarios. Yo creo que para vivir esa historia tenemos que ser un elegido de Dios. Yo lo único que hice fue me acosté, yo me acosté, yo estaba ahí sentado y yo me acosté, como decir, uuuh, como que qué descanso. Yo no pensé, sino como que nos quitamos el peso de 24 años, hicimos historia, estábamos dando felicidad. Y lo abrazo y le digo, va a buscar a quien la verdad, a quien es la verdadora de esta definición, va a buscar a Tatiana porque usted tiene que dedicárselo a ella, ella fue la que le dio las manos y lo puso. Y yo aquí fue la estrella, fue muy bonito, la verdad, y me da mucha alegría porque, porque se lo dediqué a mi esposa, la verdad. Millonarios es una pasión, millonarios es una bandera, millonarios es un sentimiento, millonarios es la historia más grande del fútbol colombiano. Y acá estábamos, viviendo lo que parecía ser un sueño sin cabida en el mundo real, dejando fantasmas y miedos atrás, llorando de la manera más sincera y sintiendo todo lo que significa esperar. Esa palabra que muchos hinchas no entienden, pero que nosotros llevamos como parte de nuestro sentido, que nos une al más grande. Durante 24 años, supimos esperar, esperamos para volver a celebrar, esperamos para volver a reír, esperamos para volver a vivir, y esperamos para volver a ser los más veces campeones. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina